...cantando cada día mejor. Bueno, gracias. Eso quiere decir que te gustó, ¿no? Que este sesgo odio un buenísimo. Bueno, y todavía faltan dos. Así que no se me pierda, pues. Nos vemos. Chao. Eso es mío, mi lindis. Así que no te ilusiones. ¿Qué pasó? ¿Y esa carita? No, nada. Apúrate y que lo viera. Ah, está bien, que por supuesto no me vas a contar. Pero ni loca. Pero igualito te puedo echar otro cuentijo. Yo también quiero, ¿viste? Qué rico, vale. Bueno, mira. ¿Qué pasó hoy? ¿También hay un vino hoy? No, no, no vino. ¿Por qué? No, no, por nada. Porque, bueno, como que siempre vienen juntas para acá, pues. Bueno, somos tan buenas amigas. ¿Y el pleito todavía sigue? ¿El pleito? Yo pleito con Yuvira y no, mi amor, jamás ni nunca. Lo que voy a hacer es borrarte ese interés por ella en un segundo. No, mi amor, fíjate que... Ay, no, le salió un plan muchísimo mejor. Esa debe estar feliz ahorita. ¿A qué no sabes quién le invitó a salir? No, jamás y nada menos que Juan Diego Herrera, el hombre de su vida. Ay, ¿qué te parece? Pero es buenísimo. Es que ella siempre estaba como loquita por ese tipo, ¿no? Ay, lo que está es loca, vale. ¿Cómo anda saliendo con ese tipo, con el gallo ese? Ese es un cifrinito, Silimares. Es más, ese tipo ni combina con ella, pues. Ajá. Chico, ¿y a ti qué te interesa si ella sale con un gallo, con un cifrinito, con quien sea? Ay, Wilker, ya, mi amor, cuidadito, cuidadito, parame la cosa que ya no me está gustando. Pero bueno, ¿qué fue? No, ya vas a seguir, ¿ah? Eso fue solo un comentario, ojale, nada más. Lo que pasa es que no me está gustando la cosa. Chico, ¿tú cómo que estás celoso, Wilker? ¿Qué es? ¿Celoso yo? Bueno, bueno, si no es más, ya te dije que era un comentario, ¿vale? ¿Qué fue, va? No te me pongas patico, que te pones fea, ¿no? Mira. ¿Qué? Porque mejor no me daba un besito. Quiero, ¿sabes? Un besito. ¿Vale? Así que la lluviría anda con el gallo ese. Qué brillos tiene. A mí me gusta mucho este cifrinito. Se come bien rico, ¿verdad? ¿Me gusta? Mupísimo, mupísimo. Me encanta. Mira, yo diré, no sé, ¿quieres tomarte de otra cosa? Te pido otro de esto. Dime, ¿qué quieres, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y entonces? ¿El chico va a hacer que me dé pena, Gaby? No, de verdad no te preocupes. Pero estoy pensando muy bien. Entonces, somos dos. Bueno, como te estaba diciendo, allá en el norte la cosa es interesante, es interesante. De verdad, yo aprendí muchísimo. Pero de verdad que nada es como el trabajo en la agencia, la realidad es por allá. ¿Sabes? Porque yo en el chiquito, no sé si fue por ver a mi papá todo el tiempo ahí, pero a mí me encanta estar metido de cabeza en afirmaciones, inventando comerciales... Igualito que yo. Si, este tipo es perfecto. Es que ni me andaba a hacer, pues, tus mismos sueños, yo diría, los mismos gustos, colega, el propio, pues. Y tú pensando como una misma boba en el wikerman, estás como la señora Brigitte, tagaíta, mijita, que en vez de elegir al señor Atanaso, se quedó con el junior. Vuelve, mamita. Te queremos. Entonces, cuando estoy allí, suena mi celular y todo. ¿Qué? A partir de ese momento, mi vida cambió por completo, dio un vuelco y todo, o sea... Mira. El timbre, vea. Te salgo del timbre y no lo voy a abrir. Anda tú a abrir el timbre, anda a abrir la puerta. Bien, pues, yo voy. Vaya, mi muñeca, colt. Es que si es Juan Diego, lo mato. ¿Cómo sabías que estaba fúrica otra vez, chico? Bueno, porque yo soy así. No, mentira. Lo que pasa es que vi estas florecitas y me acordé de ti, ¿ves? Pero cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Oye, chico. Que el estúpido de mi novio no vino. ¿Tú puedes creer eso? Yo pasé todo el día ahí cocinando como un imbécil un pastel de pollo. ¿Un pastel? Sí. A mí me encanta el pastel, de lo que sea. Bueno, y más si lo haces tú, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. ¿Ah, sí? ¿Como que será? Que me salió malísimo. Asqueroso, asqueroso. Sí, como me quedó la mitad quemado y la otra mitad me quedó cruda. Pero si quieres yo te voy a probar. ¿En serio? Sí. No, me encantaría, ¿sabes? Bueno, pero si prefieres podemos ir a cenar a otro lado. ¿Cenar? Sí. ¿Tú y yo? Sí. ¿Sí? ¿Y Juan Diego? Ay. ¿Sabes cómo es la cosa? ¿Cómo qué? Que se muera. Que se muera. Así es. Vámonos. 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 Sí, están espectaculares. Me voy. ¡Sau, mamá, bendición! ¡No te bendiga, Cindy Carolina! ¡No llegues tarde! ¡Un momento, Cindy Carolina! ¿Será que de verdad tú vas a conseguir a otro, finita? ¿Es que me puedes sustituir tan fácil? Tampoco te importo. ¿Y entonces, hermana? Ah, perdón. ¿Dónde andabas tú, chico? ¿Te llevaron los extraterrestres? ¿Ah? Gracias. Estabas pensando en una mujer. ¿Ah? Es que yo no te he contado que mi esposa definitivamente decidió meterse a bruja. Pero dime si no estabas pensando en una mujer. Dime la verdad. Bueno, yo lo que te puedo aconsejar, Atanasio, es que tengas mucho cuidado. Porque sí, es verdad, estaba pensando en una mujer maravillosa. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que pienses. Atanasio siempre piensa en mí, ¿verdad, mi amor? Claro. Todo el tiempo. Con permiso. Por fin llegaste. Disculpe, doctor, estaba tratando de averiguar el asunto, el asunto que me dijo. Ah, ¿y entonces? Necesito conseguir a Mireia como sea. Nada, doctor. Imposible averiguar. ¿Averiguar qué, Atanasio? ¿Cómo te fue hoy, Gracielita? Bien, mami. Ahí. Estás como apagadita, mi amor. No, mami, para nada. Para nada. Toma, que a punta de lágrimas no vas a salar la masa. Y no me digas que no estás llorando, porque sí estás llorando. ¿Qué te pasa, mía? Ay, mamá. ¿Qué pasó, amor? Que me equivoqué, mamá. Me equivoqué. Chica, me enamores sola. Que ya no hay novio, mami. Que me tengo que guardar las ilusiones en un bolsillo. Se acabó, mamá. Se acabó, mamá. Se acabó. Gisela, lo que pasa es que, mira, amigos como Atanasio, no hay muchos. Y él está muy preocupado por la mujer de la cual yo estaba pensando ahorita, en este momento. Resulta que le pedí el favor a ver si el señor me podría localizar en la nueva dirección, porque se moló, se fumó y ya ves. Nada. Y la verdad que lo siento mucho, Armando, porque no soporto verte con esa cara de ansiedad, de angustia, de preocupación. Bueno, muchas gracias, Meléndez. De todas maneras, puede irse. También, gracias. Ay, Dios mío, mira la hora que es. Y él, nada, ni una llamada. No, pero ¿dónde se metió el junior? No puede salir a celebrar ese guión sin mí, porque fue mi papá, precisamente. Ay, Dios mío. Dios mío, y si fue que, que de la felicidad le dio un infarto a mi juniorcito y, y se murió. Es que, es que, Brigitte, nunca en mi vida había logrado algo así. Es más, yo nunca en mi vida había hecho algo, algo bueno como esto. Fíjate, tú tenías razón cuando dejaste de creer en mí, porque yo era así de verdad, verdad, como, como una gran mentira y todo lo demás. Ah, pero parece que no soy tan malo, al fin de cuentas, ¿no? O sea. Bueno, como que no, como que no, como que no. ¿Sabes qué? Cuando me miras así, sin rabia, te ves bellísima. Ay, no, no me recuerdas la rabia, pues. Hoy yo estoy feliz por la película. Tú haces esa película, Junior. No, dí, 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 díaz, y me vas a hacer la película. Voy a hacer esa película y mil películas más. Porque tengo, fíjate, tengo una idea espectacular en la cabeza en este momento. No te rías. No se me ríe. No. Se me ríe. Hoy no. Hoy no, chica. ¿Sabes por qué hoy no? Porque uno hace todas estas cosas para que alguien termine queriéndolo a uno. A fin de cuentas, eso es lo que yo quiero. Que tú me quieras, aunque sea un poquito. No me ríe. Hoy no te rías, por favor. No te rías de mí. Vámonos bien a jugar a que... a que yo soy un cineasta. Un cineasta famoso. Y mi linda Aurillí es mi esposa. No, yo soy la protagonista. La protagonista. Mi protagonista. ¿Cómo me brille? No, no soy. Una única mujer para que yo haya querido enamorar en esta vida. Me brille. Me brille. Me brille. Muchas veces me pongo a contemplar que yo a nadie nunca le he hecho mal porque la vida así me ha de tratar y lo que busco es la felicidad. Trate de encontrarse en la manera. Pero mi vida aquí ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar. Tengo seguro que mi suerte cambiará. Pero cuando será. Pronto llegará. Cuando será. El día de mi suerte. Sé que... No pierdo la esperanza de 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 la esperanza.